Hoy vamos a hablar del caso de la empresa Frutemu y cómo el cambio climático les generó una oportunidad para exportar cebollas. La historia de Frutemu se remonta al año 2000 en San Carlos, una pequeña ciudad en la región de Ñuble, que centra su actividad en la agricultura y en la actividad agroindustrial. Desde su fundación, la empresa ha sido liderada por Sergio Belmar, quien estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de la Frontera de Temuco. La empresa se crea cuando Sergio se asocia con un grupo de seis agricultores de San Carlos para crear un almacenamiento de manzanas. Buscaban vender sus productos a mejores condiciones en el mercado. Al inicio comenzaron construyendo una cámara de frío, proyecto que fue cofinanciado hasta el 2003 por Corfo. Esta primera cámara de frío lograba almacenar 400 toneladas de manzanas para el mercado interno, con lo cual los productores obtuvieron precios superiores a los de épocas de cosecha. Las manzanas fueron el punto de partida. A poco andar vieron que para tener mejores precios para los productos, debían desarrollar los mercados. En 2002 iniciaron una segunda etapa ampliando la infraestructura e incorporando un proceso de embalaje, lo que les permitió contar con una oferta exportable. En 2003 inician las actividades comerciales, logrando en los años siguientes procesar y exportar las manzanas de sus socios. Pero al mismo tiempo surgen cambios en los gustos de los consumidores, que dejan fuera de mercado parte de la producción que tenían de manzanas. Frutemu se ve en la necesidad de diversificar su actividad en la misma industria de fruta fresca, de manera de generar más actividad a la planta y, por otra parte, suplir el recambio varietal en el mercado de las manzanas. En el año 2008 hace una apuesta decidida de inversión, del orden de un millón de dólares, para desarrollar nuevos rubros, arándanos y cerezas, pero esta última solo como centro de acopio para otras exportadoras y de la producción de agricultores de la misma zona. Uno de los problemas con que diariamente debía lidiar la empresa eran los tiempos extensos de traslado de los productos, desde Bio Bio hacia los puertos de Valparaíso y San Antonio, desde donde salían los envíos. En esos años casi la totalidad de la carga salía desde los puertos de la región de Valparaíso. A partir del 2008 la carga de fruta comienza a salir por los puertos de San Vicente, Coronel y Lirquén, y esto generó un ahorro de mil dólares por cada container enviado. Junto a ellos se acortaron los tiempos de traslado por la cercanía a los puertos y un mayor control del proceso logístico. La búsqueda de nuevas oportunidades en 2014 los obliga a mirar qué se podía producir en la zona, qué antes no se hacía por el clima. Luego de varios ensayos, pruebas y errores, llegaron a la cebolla para exportación. Para bajar los costos de producción trajeron la primera cosechadora a escala de medianos productores, y con eso lograron disminuir un 20% los costos totales. Hoy las cebollas de Ñuble llegan a los mercados de Inglaterra, Holanda, Estados Unidos y Brasil, además del mercado interno, aprovechando las ventajas comparativas de producir en contraestación. La planta de frutemu trabaja hoy desde mediados de septiembre hasta junio. En septiembre se inicia la temporada de espárragos hasta diciembre. En noviembre enlazan con arándanos que llegan hasta febrero. En febrero se inician los procesos de manzanas hasta mayo, pero en paralelo, en marzo llega la cebolla para continuar trabajando hasta junio. El mercado de la cebolla se caracteriza por la diversidad de calibres, los que se manejan en base a la densidad de siembra. En el caso de Europa, se piden calibres sobre los 90 milímetros de diámetro, mientras que Estados Unidos pide una cebolla más pequeña, entre 50 y 70 milímetros. Hoy, frutemu entrega servicios a 70 agricultores y en múltiples especies. Comenzaron con una cámara de frío y fueron agregando con el tiempo líneas de procesos para cubrir desde la recepción hasta el despacho a los mercados de exportación. De esta forma fueron adaptándose a los cambios del mercado y buscando asociativamente mejorar la competitividad de los productores de la zona. Gracias por ver el video.